¿Por qué no me dices la verdad? ¿No quieres que vaya contigo? No, a ver, mi amor, sí quiero que vayas conmigo, pero no pasa nada si tú vas con tu familia y yo con la mía. ¡No, mamá! ¡Alex, no vas a salir de la barra! Tú no, tío. No te me vayas a cansar. Ay, primo. Bueno, intégrate. O como si le dijera a Alex que debería mejorar su gusto. A ver, me voy a poner... ¿Listo? Estamos viendo. O como si le dijera a Minta que dejara de ser una metiche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ya estamos listos. ¡Es la foto del recuerdo! Pero como quiera, qué bueno que viniste. Imagínate, yo sola con tu abuela. Sonría a todos. Quiero presentarte a una muchacha muy linda. Sí, sonrían, sonrían eso. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Abuelita, no, gracias. Yo tengo a mi mujer y la quiero mucho. ¡Vis, vis, vis, vis! Ay, hijo, ¿dónde vas? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya déjelo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! 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 Gracias.